Son seis de la mañana. Necesito comer. Tengo piña enlatada y maíz enlatado, pero no tengo nada con que abrir esto. Habría que buscar un poco más de comida y algo para defendernos un poquito mejor. Lo que tengo que hacer ahora es que escucho zombies en todo, todo mi alrededor. Vamos a tener que movernos suavecito e ir limpiando de a poco. No sé si escucho zombies solamente. Quizás zombies que estoy escuchando aquí sea del piso de abajo. Quizás. Voy a intentar moverme hacia este lado acá. Vamos a intentar chequear los comercios que tenga cerca. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué no hay ningún zombie acá? ¿Habremos movido todo el otro día? Quizás, ¿eh? Perfecto. Me sirve un montón y acá hay crema y algo de comida. Bien. Nice. Ya perdí dos kilos. Un segundo. Esto no es un local de comida. ¿Por qué habían dos cremas de cacahuete ahí? Ah, y acá hay otro. Bueno, hay de todo un poco acá. ¿Me sirve? Bueno, hay que tener cuidado de no llamar a demasiada gente, ¿eh? Me sorprende lo vacío que está esta zona. Vamos a intentar ir limpiando de a poquito la zona cercana a donde me estoy quedando yo. Dejen unos tenis. Vamos a ir con ropa liviana por ahora. Un pastel de membrillo. Esta zona está demasiado tranquila para mi gusto. Seguramente el otro día cuando estuvimos corriendo en esta zona, movimos muchos, muchos zombies de acá. Ahora hay que tener cuidado porque seguramente estoy llamando gente de abajo al pegar acá arriba. Se está viniendo gente del piso inferior. Voy a volver un poquito para acá. Ah, esto tiene comida también. Buenísimo. Voy a agarrar estas vitaminas. Otras vitaminas más. Eh, otro pico. Nice. Es ir un montón, ¿eh? La verdad es que no sé qué pasó con esta zona. Quizás simplemente es porque hemos limpiado bastante. O sea que simplemente se han movido. Sí, ahí hay bastantes. Ok, ok. Todos esos zombies que yo estaba escuchando desde el baño. Estaban en la parte de abajo. Oh, shit. Ok, pues bueno. Espérate un poquito. Estos vienen... Sí, son los de abajo. Abajo creo que está repletísimo de zombies. Lo que no había arriba, hay abajo. Me estaba confiando demasiado, ¿eh? Me estaba confiando demasiado. Creo que me están escuchando del piso inferior. Bueno, la idea es liberar esta zona y aprovechar lo limpia que está. Para alojarnos en este lugar. Para poder establecernos. Dejar loot. No andar sobrecargado constantemente. Sí, 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 sí. Esto se está llenando por el mismo ruido. Ok, hay que salir de acá. Vamos a intentar hacer algo. Me acabo de cansar. No. Oh, shit. Menos mal que no me caí. No entiendo cómo... Cómo le acabo de errar a ese zombie. Carajos. Oh, no. Acabo de llamar gente de afuera. Vamos, morite. Bien, otra vez cansado. Vamos a intentar hacer algo. Me voy a tratar de alejar de ellos. Y voy a... Voy a ir a descansar. Bien, vamos a hacer esto. Creo que no me van a seguir hasta acá los zombies aquellos. Lo que podríamos hacer es crear un par de puertas. Poner un par de muebles en los corredores. Como para hacer que los zombies se vayan trabando. No tengan un camino directo hacia acá. Sí. Hay que tener cuidado. Hijo de la madre. Salir de aquí... No. ¿De dónde vino este? De allí adelante. Ok. Vamos a ver qué tal acá. Ah, no. ¿No es esta? Oh, shit. Tiene pinta de estar lleno. Cuidado con que no desaparezca alguien de atrás. No se encierren. Mucho cuidado con eso. Cuidado acá. Me acabo de pegar un susto. Seguramente llamamos a alguien más. Esto es una cocina. Está bastante limpio. Escucho zombies, pero pueden ser del piso de abajo. Hijo de puta. Esta es la oficina en la que aparecimos. Ok, así que esta zona está bastante limpia. Es un lugar bastante alejado del corredor principal. Tenemos una zona, entre comillas, segura. Entre muchas, muchas comillas. Aquí tenemos una farmacia. De aquí nos podemos suministrar medicamentos. Y algo de comida también. ¿Qué hay por ahí? Cosas, vitaminas. Bien. Vamos a ver qué tenemos en el comercio al lado. Eh, mira. Bueno. ¿Y esta gente? ¿De dónde viene? Uy, casi me muero, ¿eh? Casi me muero, boludo. Seguramente estaban por ahí. Me escucharon. No me gusta el pico, que es demasiado lento. Es demasiado lento. Bien. Vamos a usar esto para no cansarme. Ah, tengo sueño. Eso seguramente me estaba jodiendo un poquito. El daño. Me tengo que tomar vitaminas. No sé por qué están mirando tantos. La verdad es que podríamos agarrar una de las habitaciones de ahí atrás. Y convertirlas en nuestra base. Bueno, el pelotudo cortó grabación y se olvidó de reanudar. Lo que hice fue matar a esos dos zombies anteriores. Y dije, bueno. Comemos algo, tomamos algo. Nos metemos al baño. Y esperamos un ratito. A estar seguros para dormir. Eso fue lo único que me esquipé. Y dormimos. Son 5 y 40. Vamos a movernos un poquito. Dejar prendida la luz de este corredor. Vamos a ir limpiando estos. Vamos a irnos los cuchillos que me van a servir. Eh, acá tengo libros. Tenemos un dispensador de agua ahí atrás. Lo tenemos aquí. Rebuscar. Revistas. Guíos para vehículos comerciales. Electricidad 2. Este dispensador de agua la verdad que lo podríamos llevar para el lugar donde nos estamos quedando. Nos vendría buenísimo. Eh, más libros. Cuidado. Oh, shit. Espera, me voy a mover de acá. A la mierda. Ok. Me acabo de enterar que, o sea, que cada vez que peleemos con alguien aquí arriba, sí o sí vamos a llamar a la gente que está en el piso de abajo. El problema es que estoy caminando y pegando. O sea, que estoy llamando una linda cantidad del piso de abajo, eh. Cuidadísimo. Uh. Este tiene un hacha. Hay que sacarle el hacha ese y movernos de este lugar. ¿Dónde estás? Cha, cha, cha. Un energizante. Hachita. Perfecto. Seguramente va a caer algún otro. Vamos a descansar acá. Y ya sabemos que cada vez que golpeemos aquí arriba vamos a directamente llamar a los que están directamente abajo mío. Es un problema eso. Es un problema eso. Sí, mirá. Empezó a llenar aquella parte. Bueno. Quiero sacar ese dispensador de agua de ahí adentro. Así lo ponemos para las oficinas donde nos estábamos quedando. Y ahí tenemos una fuente de agua bastante segura sin tener que estar buscando en comercios y todo. Bueno. Está empezando a complicar esto. O sea, están viniendo constantemente. Vale. ¿Qué cantidad? ¿Cuántos zombies vamos matando ya? 200 zombies. Vamos a cargar este. No van a parar de venir. Voy a agarrar esto y nos movemos. Ah, ¿para qué tengo que revisar primero estas estanterías? Artillería, electricidad. Oh, creo que escucho más de uno. Cuidado con esto. Sí. Mierda. Menos mal que no me quedé encerrado ahí. Porque si me confiaba, me iban a caer todos. El problema es que tengo que limpiarlo sí o sí ahora. Si quiero llevarme esas cosas de ahí y revisar eso. Creo que me voy a tomar unos tranquilizantes. Bueno, cuidado. Porque estoy caminando demasiado. Sí, 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 sí. No tendría que haber venido hasta aquí. Me extendí demasiado. A ver. Si los puedo limpiar. No, no, no. Ay. Me voy a cansar en cualquier momento. Uh, buenísimo. Acabo de subir hachas. Necesito... No estoy cansado todavía. Tengo que aprovechar un poco de stamina. Para pegarle por el pico. Quiero ir a revisar esos libros a ver qué tal. Para que se vinieron unos cuantos por aquí. Vamos a hacer esto. Bueno, este no dio. Pero bien. Bueno, cuidado que me pueden encerrar. Sí, hay que salir de acá. Bien. No paran de venir. Este tiene armas. Dos M9. Voy a tratar de entrar aquí de una vez, por favor. Este lo habíamos chequeado ya, ¿no? Un mechero. Y unas cerillas. Carpintería, periódico, apicultura. Voy a agarrar este dispensador. Y me lo voy a llevar. Vamos a empezar a establecernos en un lugarcito. Ah, pero es que soy boludo. ¿Para qué me traje esto? Si es verdad que tengo canilla sin límite. Estoy tan acostumbrado a jugar sin agua. Vamos a lavarnos, ordenar cosas. Tenemos nuestro lugarcito seguro dentro de este infierno. Así que habrá que conseguir un poquito de comida. Almacenar algo de comida para no tener que estar buscando en los comercios. Ojalá que en ninguno de estos comercios de aquí abajo suene ninguna alarma. Porque sabemos que si suena alarma, todos los zombies que están en el exterior... Ahí está sonando un maldito helicóptero. Está sonando un puto helicóptero. ¿Cómo estás cargando? No. Espero que no me los mueva. Es el único lugar seguro que tengo. El problema también es que me va a mover zombies de... Sí. Exactamente eso. No. Ok. Obviamente no todos van a entrar. Estoy seguro que algunos sí. Lo que más me preocupa son los de adentro. O sea, se van a desorganizar todos. Mira la cantidad que está viniendo. Vamos a poner cosas en el camino. La voy a poner aquí. Para tener un espacio. Ya tengo sueño. Bueno, ahora que tenemos sueño hay que tranquilizarse. Esto tiene cosas acá arriba. Un burrito que está rancio y un chocolate. Donut rancio, muffin de fruta fresco. Ahí tenemos algo de comer acá. Bien. Tengo mucho miedo de que los zombies me lleguen a encerrar acá. Vamos a seguir leyendo estas cosas. Cuatro días y seis horas. Otro heli más. Bueno, es el comienzo del apocalipsis, ¿no? Tiene sentido de que esté todo revolucionado. Haya caos. Este pico está casi roto. Así que este lo voy a dejar aquí. Y me voy a equipar este en la espalda. Lo que voy a hacer yo va a ser leer estas revistas en el baño y dormir. El caos de helicópteros que hay afuera, ¿eh? Hay otro helicóptero más. Es una locura pensar que aquí estamos en el baño tranquilitos. Y estamos rodeados por miles de zombies. Pero bueno, vamos a ver cómo llevamos la vida dentro del centro comercial. Vamos a comer unas galletitas. Vamos a esperar a nivel 3 de sueño y nos vamos a dormir. Lo siguiente que vamos a hacer es traernos un sofá. Para dormir un poco más cómodos. Y tener un mejor descanso. Bueno, a dormir. ¿Qué? ¿What? Es que tengo un octámbulo. Necesita dormir poco. O sea que son las 11 de la noche recién. Vamos a aprovechar que hay luz y vamos a explorar un poquito el centro comercial. Mirá la cantidad que se están moviendo por ahí abajo. Con esta chaquetita. Cuidado con esto. Me acaba de dar sueño otra vez. Ok, no descansamos bien entonces. Voy a tomar un par de vitaminas y vamos a tratar de matarlos con el pico. Tratar de meternos adentro de algo ahora. Y evitar salir. ¿Cómo llueve afuera? Pensar que todo eso que se ve en negro ahora. Está todo, todo repleto de zombies. Menos mal que tenemos luz por ahora. Porque si no, no sé qué haríamos durante la noche. Al final no me traje el sofá. Qué pelotudo. Voy a tratar de dormir otro poquito. Ahora sí vamos a tratar de traer ese sofá. Podemos descansar bien. Con esto vamos a poder descansar un poco mejor. Ahí va. Vamos a quitar esto de ahí. Vamos a ponerlo por acá. A ver si conseguimos algo de comer. Oh, mierda. Este hijo de la madre. Estoy matando en una zona nueva. Sí. Seguramente va a venir gente de abajo ahora. Shit. Sí, 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 sí. Tal cual. Va a empezar a venir gente de abajo. Esta zona todavía no la había... ¿Pero qué tantos zombies había abajo? No, 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 no. Limpiar esto creo que no va a ser viable. Sí, sí, no. Cuidado acá. Creo que esto va a ser peor. Me estoy metiendo en un lugar donde... Estamos volviendo al inicio de esta partida. No, voy a tratar de volver. No quiero llamar más la atención. Voy a tratar de tirarlos. A ver si puedo. Quedo con esto. A ver si los puedo tirar acá. No, no puedo tirarlos. A ver. Aquí quizás puedo tirarlo y perderlos un poquito. A ver. Ahí. Bien. Ok. Algunos se tiraron. Pero ahora tengo que salir de este lugar porque va a venir más gente. Vamos a salir de acá. Tratamos de dejarlo atrás a estos. Oh, no. Están empezando a venir para acá. En cualquier momento voy a cansar de correr, pegar. Vámonos de ahí. Descansar. ¿Cómo estoy de...? Conseguimos bastante comida. Conseguro una abrelata porque no tengo abrelatas. ¿Cómo estamos de zombie para este lado? Están ahí. Voy a intentar limpiar esto. Ah, bueno. Ok. Están viniendo para acá. Ok. Oh, qué hermoso one shot. Ah, la mierda. ¿Viste de dónde salieron? Ok, cuidado. Un bombero. Imaginate que tenga un hacha grande. Sería muy bueno, eh. Oh, shit. Vamos. Bien. Bueno, que estamos limpiando esta zona. No tiene nada. No, bueno. No, se me acaba de romper. Uy, ¿este de dónde salió? Estoy cansado. Mierda. Necesito encontrar pegamento para madera. Se me está rompiendo todo lo que estoy usando para pelear. Hay que conseguirme el S. Ya tenemos un lugar para dormir. Ahora hay que conseguir algo para pelear. Ya son las ocho de la noche. Es que no parece... No hay diferencia entre el día y la noche aquí adentro. Es todo igual. No paran de venir zombies y hay luz. Este zombie me acaba de hacer acuerdo a una película que hay de un seguridad en un centro comercial. No me acuerdo el nombre de la peli. Pero es muy buena. Acaba de tronar. Sí. Sigue la tormenta afuera. Bueno, por lo menos tenemos este lugar. Una farmacia para alimentos y un poco de medicina. Vitaminas y todas esas cosas. Hablando de vitaminas, ya tengo sueño. Después aquí al lado que tenemos... Ah, la mierda. Está lleno de zombies ahí. Es que está imposible avanzar. ¿Dónde puedo conseguir melés? El otro día... En un lugar que me apuraron mucho los zombies, me terminé metiendo por una zona donde había unas estanterías y habían... Creo que fue acá, ¿verdad? Donde habían herramientas. Pero lo tuve que lootear a las apuradas, así que no pude revisarlo bien. Creo que fue acá. Aquí era. Perfecto. Tenemos sierra, tenemos zanahorias, coles. Vamos a llevar agricultura. La verdad que las palanguetas no vendrían mal. Me voy a llevar un par de melés. Oh. Ok. Creo que no tengo destornillador, ¿eh? Voy a tomar más vitaminas. Creo que tengo zombies al lado. Sí, hijo de puta. Cuidado estos corredores acá. Yo creo que es la parte de atrás de la farmacia. Hacer esto. Bien. Y quiero chequear estas zonas, ¿verdad? Y lo... No, esta es la parte de atrás. Ok. Voy a llevar esa aguja. ¿Saben por qué? Porque puedo empezar a farmear esa estrería. Y por ahí después nos hacemos las mejoras de... De la mochila. Vamos hasta nuestro lugar. Llevarnos algunas pilas. Y un café. La verdad que no me viene mal. Hay que encontrar taza. Y ya podríamos empezar a armarnos cafecitos. De tomar café es mejor que... Buenas. Vamos a dejar cosas aquí. Melés. Esta radio, la verdad. Podríamos colocarla por ahí. Tenemos un libro para leer. Así que... Tenemos cena. Y ahora tenemos descanso normal. Ahora podemos dormir mejor. Vamos a leer agricultura, pero... En realidad... No sé para qué lo voy a hacer. Porque no voy a poder plantar. No tengo donde conseguir tierra. Además es bastante inservible plantar... Viviendo en el centro comercial. Porque... Aquí hay bastante comida. Ahora estamos espectacular. Pero quiero ver cómo va a ser la cosa cuando se vaya la luz dentro del centro comercial. Cuidadísimo. Seis días y una hora. Paró la tormenta. Esta máscara creo que la voy a dejar acá. Poner este café por acá. Esta lata de sardinas lo vamos a desayunar. A ver. Melés. Conseguimos un par. Buenísimo. No va a ser fácil irse de aquí. Caminando no podemos irnos. Hay que sí o sí irse en vehículo. Necesitamos formar electrónica. Que solamente se puede hacer aquí adentro. Necesitamos formar mecánica. Que solamente se puede hacer ahí fuera. Poder hacer que un auto arranque y funcione. Pero claro. Decirlo se lo dice rápido. Nuestra vida va a ser adentro de este centro comercial. Hasta que tengamos la oportunidad para irnos. Pero ahora lo que vamos a hacer es vivir aquí. Vamos a ir limpiando. Dudo mucho que podamos limpiar por completo el centro comercial. De a poco lo vamos a ir dominando. Bueno estoy empezando a llamar gente de abajo. Cuidado. Vamos a empezar a llenar esta parte de acá arriba. Sí. Están empezando a subir. Así que cuidado. Voy a mover de aquí. Tengo muchas ganas de hacer una puerta para aquí. Otra puerta para acá. Pero. Necesito subir a nivel 3 de carpintería. Así que lo que vamos a hacer. Es ir a la biblioteca. La biblioteca creo que está en el piso de abajo. Ya conseguimos sierras. Tengo martillo. Así que. Vamos a ir ahí. Conseguir el libro de carpintería. Y tratar de farmear quizás en la misma biblioteca. Hacer vallas en el piso. Para que los zombies pasen por encima. Quizás hacer paredes o cosas aquí. Va a asegurar un poquito más. Este lugar. Vamos a hacer eso. Hay que bajar al primer piso. Abajo tiene pinta de estar lleno de zombies. Pero bueno. Vamos a bajar ahí.